lo voy a correr un poquito para este es el crucero antes aquí estaba el crucero aquí en la Branzallet miren que bonito va a quedar y la vi es cortines así se encuentra antes era la ferretería Medina no se si se acuerden muy bien amigos aquí me encuentro enfrente donde era el Morocos aquí me encuentro enfrente de la entrada de la 5 de Mayo muy bien amigos aquí estoy en la entrada de la Brisa muy bien amigos aquí me encuentro enfrente de la Celaya buenos días buenas tardes amigos pues este video se va a tratar de que les quiero grabar de aquí de las vías del tren allá atrás están las vías del tren ahí está donde ya no puedo ingresar allá porque es propiedad federal pero les quiero grabar a partir de aquí donde está el puente del Caribe para que haya un registro un antes y un después porque los planes son quitar estas vías a futura quiero grabarles hasta allá hasta el centro para que ustedes que están lejos de aquí de Nogales Sonora vean cómo se encuentra la ciudad de Nogales para que ustedes recuerden cómo era Nogales antes que es un proyecto muy grande que se espera para aquí para Nogales Sonora muy bien amigos ese es el puente del Caribe aquí donde está el Cerro del Pastel ahí este ahí están unas puertas de hecho allá viene un tren viene de Hermosillo me va a tocar grabarlo grabar un poquito ahí el tren ahí se viene aproximando lo voy a grabar ahí de cerquita y voy a esperar a que pase para seguirle grabando va a ser una obra histórica una obra que le hace falta a Nogales le voy a correr un poquito para y este es el crucero aquí lo voy a esperar el tren para aquí me imagino que ahora tiene que picar acá está la gasolinera la placita Luis Donaldo Colosio está la gasolinera Branzayer este es el crucero antes aquí estaba el crucero aquí en la Branzayer ahora lo volvieron a abrir para para arreglar la la Ruiz Cortines de hecho está un anuncio ahí de de lo que se va a invertir aquí en en esta obra en la Ruiz Cortines ahí está la famosa gasolinera y todos esos carros son los que vienen de allá del sur pues aquí está la publicidad de la obra que que se va a hacer aquí en la Ruiz Cortines miren que bonito va a quedar colocar con elías calles y luego va a quedar pues aparece la vía todavía ahí pero así va a quedar la Ruiz Cortines va a quedar una ciclovía la flota con elías calles muy bien amigos ya estuve un rato esperando el tren este voy a seguir grabando hacia 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 el norte ahí donde me alcance pues ahí lo voy a ahí lo voy a grabar para que lo vean son los últimos trenes que ya van a estar pasando por aquí por por aquí por Norales Sonora y la Ruiz Cortines así se encuentra hay circulación hay pura quitaron dos capas de de concreto este edificio ya que arreglan aquí tal vez ya vuelva a la vida tiene muchos años abandonado es un centro comercial así es amigos estos videos son para que vean como estaba antes aquí la Ruiz Cortines como estaban aquí las vías ahí donde estaba Mapas antes era la ferretería Medina no sé si se acuerden muy bien amigos aquí me encuentro enfrente donde era el Morocos ahora es un es un gimnasio hacen fitness zumba pero antes era el famoso Morocos aquí está cerca de la 5 de mayo aquí me encuentro enfrente de la entrada de la 5 de mayo ahí está la panadería la famosa panadería Misión y aquí está la Pluta Colías Calles ese es un restaurante nuevo la fondita allá se mira el liste la tienda del liste abandonada así es amigos aquí ya que arreglan las ruiz cortines y quitan las vías las propiedades van a subir mucho de valor así que este es el momento de rentar de comprar propiedades y el tramo que se está reparando es de ahí de la entrada a la 5 de mayo a la abranza ayer y acá a la mano derecha son las esas llanqueres ya tienen muchos años también aquí está el centro cambiario aquí amigos ya vengo llegando a la casa de la cultura aquí hay algunos negocios ya están vendiendo ropa y ropa para el mes de septiembre aquí voy a hacer un en vivo el 15 de septiembre para que estén pendientes aquí enfrente de la casa de la cultura es donde está el otro tramo en reparación creo que está hasta ahí hasta la entrada de la de la colonia La Risa lejos de la Madrigal gasolinera también ya tiene muchos años aquí en los hogares sonora y pues aquí vienen chambeando todavía se mira despacio la obra porque todavía lo que es septiembre todavía se esperan algunas lluvias septiembre y octubre aquí con poquito que llueva ya se hace se hace un desastre aquí en los hogares como ven si hay circulación por las ruiz cortines ahí se ve que viene la máquina tumbando como que son dos capas de cemento el chavalo ese de la máquina me estaba comentando que están tumbando las dos capas de cemento entonces les quiero grabar les voy a seguir grabando para que ustedes también tengan un recuerdo de aquí de de aquí de estas vías de estos lugares por donde ustedes caminaban tal vez cuando estaban aquí en hogares sonora también para que vean como ustedes que andan por allá lejos para que por medio de mi canal estén enterados de lo que está pasando aquí en hogares sonora porque algunos no pueden venir por una u otra razón uno porque están lejos otro porque ya tienen familia y les sale caro pues viajar hasta acá hasta en hogares entonces para eso para eso hago estos vídeos para que para que ustedes lo vean y también para los que son de aquí en hogares sonora muchas gracias por el apoyo muchas gracias a todos los que están suscritos a mi canal aquí estoy en entrada a la brisa ahí está la iglesia la iglesia cristiana acá está un un edificio de locales comerciales están los cortines aquí atrás bueno voy a caminar un poquito para acá es que está bien fuerte el sol y ahorita se me calienta el teléfono estoy tratando de grabar así donde pega la sombra acá está el azadero de las ranas y allá está el monumento de Ana Gabriela Guevara y enfrente está la avenida en frente está la avenida en frente está la avenida tecnológico allá se mira que andan las máquinas trabajando le voy a dar su y pues ahí se ve que andan trabajando ahí en la avenida tecnológico aquí en la avenida tecnológico aquí atrás está la tal famoso puente de vigas lo que pasa es que se está metiendo el sol y no me deja grabar muy bien para ese punto estos camiones son camiones de la fábrica nadie me pidió que grabara los camiones en una chance que tenga yo voy a grabar ahorita los camiones que están llegando son camiones de los que trabajan en las fábricas muchas fábricas aquí tienen sus propios camiones es lo bueno de trabajar aquí en las fábricas algunas fábricas tienen camiones tienen comida desayuno comida y así está la ruta cortina y aquí me encuentro enfrente de la comisión federal de electricidad ahí se mira que también ya le tumbaron a la calle le quitaron una capa de concreto pero si la verdad esta calle ya usía que se arreglaron porque estaba muy dañada y pues acá está el mercado de los abastos yo creo que ustedes han de correr cuando venían aquí a comprar verduras, pescado, carnes como un submercado de los abastos pues ahí están amigos ahí están estacionadas las máquinas son las 5 de la tarde me imagino que pues ya es la hora del descanso ya viene mi camioncito viene ya de mi colonia muy bien amigos aquí me encuentro enfrente de la celaya la famosa celaya acá está un parquecito no les grabé ir a 5 de febrero porque son las 5 de la tarde y está el sol a todo lo que da entonces lo voy a grabar aquí un poquito el crucero estaba esperando a ver si me encontraba a ver si me alcanzaba el tren pero lo quería grabar pero es hora que no me alcanza está la cruz roja atrás de la cruz roja está el seguro social si fija me pongo a grabar así porque ahorita me tapa este negocio es que son las 5 de la tarde pero si se mira si está muy fuerte el sol muy bien amigos aquí voy llegando a la placita Miguel Hidalgo pues la idea de este video es para que ustedes tengan un recuerdo de aquí de de las vías de aquí de Nogales Sonora me vine caminando desde el Hotel Caribe voy a terminar aquí en la placita Miguel Hidalgo pues muy bien amigos aquí les dejo este video espero les guste Dios me los bendiga a todos y nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!